Pero también lógicamente todo lo que caiga ahorita de precipitaciones, problemas humanas para la siembra, el desarrollo del cultivo, esperemos y en las próximas semanas siga habiendo algo de precipitaciones para poder que, sobre todo en el temporal, el proceso del cultivo siga hacia adelante. Ahorita es benéfico, lógicamente, hay que recordar que venimos de una helada, los forrajes tanto en el sector pecuario están afectados, se tuvo que resembrar una gran cantidad de tierra por la cuestión de las heladas y lógicamente al volver a abrir la tierra se disminuye la humedad en la tierra y lógicamente los cursivos para su proceso necesitan que haya buena humedad. Entonces el agua que pueda caernos en estos días a la brevedad posible pues lógicamente será benéfica dadas las circunstancias y lógicamente que ahorita el campo tamolipeco lógicamente está afectado por las heladas que tuvimos en el mes de febrero.